Buen día chicos, bienvenido a mi clase de principios de procesos empresariales. Ya vimos en la clase anterior los tipos de planeación, entonces vamos a ver la organización como tal hoy. ¿Qué es una organización? Una organización es donde se realiza una actividad o una tarea con un fin. Eso es una organización, una empresa, un negocio, es una actividad o tarea que tiene un fin específico. ¿Qué se busca de una organización? En la actualidad lo que buscan las organizaciones es que sean inteligentes. ¿A qué hace referencia con una organización inteligente? La verdad ante todo, aquí hace referencia a que la organización tiene que ser transparente con sus colaboradores o empleados. La organización tiene que hacer esa diferencia de vamos a trabajar con todo, para todo, con este fin, pero con la verdad. La libertad de iniciativa. Es cuando la organización permite que sus líderes tomen iniciativas y lleguen a un buen fin. Es cuando la organización como tal le da la capacidad a los líderes de ese autoconocimiento y lo pueda expresar a sus colaboradores logrando las metas. Equipos liberados. Una vez ya tienen la libertad de expresión, lo que busca es que sus equipos sean liberados y cumpliendo con sus responsabilidades y metas, pero que sean libres en su gestión. Redes voluntarias. Redes voluntarias de aprendizaje. ¿A qué hace referencia este ítem? Es cuando el empleado busca ser capacitado para la mejora continua en la empresa, en la organización. Entonces, es ese personaje o ese colaborador que está siempre en pro y en busca de capacitarse para poder expandir más sus conocimientos dentro de la empresa y poder lograr sus metas. Y habla de la autodirección. Entonces, las organizaciones hoy en día buscan que no es que el jefe tiene que estar ahí, ahí, ahí todo el tiempo, sino, o sea, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cumpla con sus objetivos y si es posible, más allá, que le aporte a la organización o a la empresa como tal. Entonces, chicos, hasta hoy vimos lo que es la organización en esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan buen día. ¡Gracias!